Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manu Badenes y vengo a deciros que estaré en el Teatre Thalía de Valencia, en la calle Caballeros, hasta el 15 de septiembre con Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Vamos a contar la razón por la que arruinaste tus relaciones sentimentales hasta ahora. La gente a la salida me dice, tío, has dado el clavo, es alucinante. Y yo digo, pues, esto me pasó a mí en 2007, claro, por eso metí la pata aquel día de lluvia con tu prima. Os espero, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, hasta el 15 de septiembre en el Thalía. ¡Suscríbete al canal!